En Veracruz, al oriente de México, hay infinidad de platillos tradicionales que destacan a nivel internacional por sus sabores, ingredientes y formas de hacerlos. Uno de ellos es la garnacha, que se hace en el centro del estado y principalmente en una población llamada Rinconada. La garnacha se hace de tortilla de mano, de maíz, lleva salsa de tomate, chile seco y su ajo. Y otro ingrediente, pero es el secreto, está frita con manteca, su cebolla y carne. Rinconada era paso obligado para los que viajaban del puerto de Veracruz hacia la capital veracruzana, Jalapa, por lo que a las orillas de las carreteras estaban decenas de restaurantes y fondas, donde la gente paraba a comer. Sin embargo, hace 10 años se construyó un libramiento que desvió a los paseantes. Como pasa la autopista, Rinconada quedó muy triste. Había 360 restaurantes y nada más quedan 39 y por eso estamos haciendo esto. Es así que durante una semana, las garnacheras, como típicamente se les llama, realizan la feria, donde venden y regalan garnachas a todos los visitantes. El primer paso para darse a conocer entre la gente que no sabe de este alimento típico de la zona. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.